Hola, buenas noches, ya vine a las disculpas del caso, y gracias realmente por esperarme. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Katia. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ahorita. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Bueno, hoy ustedes me dan la bienvenida a mí. Buenas noches. Porque soy yo la que va entrando. Así que, díganme. Buenas noches, Lick. Bienvenida. 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 Pues bienvenida, María. Quería acabar. Quería ver qué sienten ustedes. Bueno, este, gracias por la espera, ¿verdad? Y van a disculpar, pero tuvimos ahí problemitas técnicos que ya se resolvieron. Y espero que podamos nosotros fluir con mayor tranquilidad. Buenas noches, Juanita. Bienvenida. Vamos a ver, como para luego es tarde, y ya venimos tarde, empecemos de una vez. Ya vamos a tomar la asistencia, ¿ok? Sesión 6. Bueno, empezamos. Acá vamos a salir a la hora exacto. Sé que empezamos 9 y cuarto. 10 y cuarto. Vamos a salir, ¿ok? La sesión 6, que incluye nuestra agenda. El saludo, bienvenida. Presentación del contenido. Vamos a tomar la asistencia y desarrollamos la sesión. Vamos a ver ahora referencias absolutas y relativas. Estos dos tipos de referencia, primero vamos a saber qué son, para qué sirven, y las vamos a poner en práctica. ¿Ok? Estas se utilizan más que todo en las fórmulas o funciones. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión, seamos capaces de utilizar referencias en Excel, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones, para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Entonces, ¿qué son las referencias? Son como direcciones dentro de un libro de Excel que nos van a permitir que las fórmulas se encuentren en cualquier celda y obtengan su valor, para poderlo utilizar en los cálculos que se estén realizando. Nos indican la ubicación dentro de una hoja, es decir, que ésta nos ayuda a conocer rápidamente la columna y fila a las cuales pertenece. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos tipos de referencias? Estas van a depender del comportamiento que puedan tener las referencias al momento de copiar la fórmula o función. Tenemos de dos tipos, las relativas y las absolutas. Las relativas son las que ocupamos comúnmente cuando decimos que es igual a una celda. Por ejemplo, acá decimos A7. Entonces, estamos haciendo referencia a la celda A7. Y la parte de estas relativas o constantes y las absolutas, si vemos, hace referencia a la A7, pero aparecen unos signos de dólar por ahí, que nosotros vamos a aprender a cargarlos. Ahora, las referencias relativas o variables es cuando Excel puede modificar libremente dicha referencia para ajustarla al utilizarla dentro de una fórmula. Este tipo de referencia guarda una relación con la fila y la columna donde se ubica. Al momento preciso de copiar la fórmula, las referencias relativas serán modificadas por Excel de manera automática. Así como está en el ejemplo, mire, tenemos A1 más B1. Y cuando usted va copiando la fórmula, va cambiando el número de fila. Y a diferencia de las constantes o absolutas, estas, el contenido de la referencia queda fijado. Y aunque se copipegue la fórmula a otra ubicación, mantendrá el resultado de la celda original. No se modifica al ser movida. Y esta se designa añadiendo el signo de dólar antes de la letra de la columna y el número de fila. Pero no vamos a escribir nosotros esos símbolos. Eso los va a agregar Excel cuando nosotros presionemos la tecla de función 4. Ahora, ya con esto, abra el archivo que le compartí y voy a pasar a asistencia. ¿Ok? Bien. Recuerden, presente, si no le funciona el micrófono, lo escribe en el chat y pongamos nuestro nombre completo. Perfecto, vamos a empezar. Beatriz del Carmen Flores Rivas. Me sienten. ¿Listo? Blaise y Amilet Durán Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Listo. Emerson Alejandro Martínez. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Fátima Judith Aguilar León. Fátima, todavía no. Gracia María González, no. Jacqueline Alejandra López Díaz. Presente. Listo. Jennifer Marlene Flores Salguero. Presente. Muy bien, gracias. José Alberto Ayala Quinteros. Presente. Muy bien. Don José. José Antonio Cixco Portillo. Presente. Muy bien, gracias. Jocelyn Yvette Bermúdez Hernández. Muy bien. Josué Daniel Orellana Rodríguez. Juana Patricia García de Zarceño. Presente, Lik. Listo. Gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente, Lik. Perfecto. Gracias. Gracias. Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Presente. Listo. Ludwin Guillén Brand. Presente. Listo. Marta Concepción Carvalho de Pineda. Presente. Listo. Presente. Gracias. Noé, Manuel Valencia Flamenco. Presente. Muy bien. Roberto Alonso Palma. Roberto, no. león. Saira Vanessa Aguilar Hernández. Decente. Listo. Entonces solo me falta Pátima, Judith Aguilar León y Josué Daniel Orellana y Roberto Alonso Palma. ¿No están? Ok. Avancemos entonces. Vámonos para acá. Práctica sesión 6, por favor. Y nos vamos a ubicar en la celda C2. 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 Fórmula sencillita y vamos a poner igual. Recordemos que toda fórmula o función inicia con el signo igual. Marcamos la celda A2. Cuando queremos hacer una fórmula, ponemos A2, pero dándole clic a la celda. Luego de hacer la referencia, ponemos Más y le damos clic a B2. Luego, cuando ya tiene la fórmula terminada, presiona Enter. ¿Ok? Vio de resultado 8, ¿cierto? Cierto, Listo. Entonces, va a venir usted. Ah, pues venga, seguimos. Igual A3 más P3 y así me voy haciendo uno por uno porque solo son 10. Sí, pero ¿qué pasa cuando tenemos más de 10? Tenemos 100, a veces tenemos 1000, tenemos muchos registros que hacer. Entonces, ahí es donde nosotros queremos hacer uso del copiado de las fórmulas. Ayer estábamos viendo que podíamos copiar solo la fórmula, solo el resultado y solo el formato si queremos. Pero en este caso lo queremos copiar todo. Entonces, miren, nos ponemos acá en la esquinita y damos dos veces clic. Y le debe dar los resultados. En este caso, cuando le damos doble clic, Excel llega a la última fila o al último registro de la tabla. Y observemos que acá tenemos la B2. Y si yo me pongo por aquí, miren, la fórmula que tengo es A10 más B10. ¿Por qué? Porque Excel fue cambiando la fila donde está ubicado. Miren, voy a venir acá a fórmulas y le vamos a dar en mostrar fórmulas. Vea, por cada fila que se movió, cambió la referencia. No se mantuvo A2. ¿Sí? ¿Me doy a entender ahorita? Sí, Lesslie. Perfecto. Sí, Lesslie. Entonces, ¿qué pasa si yo copio mi función, mi fórmula hacia la derecha? Miren, ya no me suma A más B, ahora me suma B más C. Acá, perdón. Puedo copiarla hacia la derecha y luego esta copiar. Y voy a observar que miren, ahora son las columnas B y C. Esa sería una referencia relativa. Exactamente. Esta es la relativa porque cambia según la ubicación de la fórmula o función. Si la copiamos hacia abajo, vimos que va cambiando el número de la fila. Y si la copiamos hacia la derecha, vemos que lo que va cambiando es el nombre de la columna. ¿Ok? Por eso es relativa o la podemos llamar como una variable. ¿Sí? ¿Nos dieron esos resultados? Sí. Perfecto. Pasemos a la siguiente. Referencias absolutas. Las referencias absolutas decimos que son aquellas que se van a mantener constantes. Si venimos acá, dicen, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. En la celda F1 yo ya tengo el valor de pi. Y si ve, en la barra de fórmulas, es la función pi que hemos ocupado. Esa función no tiene argumentos, mire. Es así nomás. Si no la conocía, se la presento. La función pi. Esta ya nos da el valor 3.1415. Y si usted le va agregando decimales, mire. Le va agregando la respuesta completa. Pero casi siempre este lo trabajamos con 2, 3 decimales. 3.1416. ¿Ok? Cámbiale eso acá, ¿verdad? Disminuir decimales hasta que solamente le aparezcan 4. Cuando ya lo tenga me indica para poder continuar. Listo. Ya le hago. Muy bien. Entonces, si yo vengo acá y le digo, el área es igual pi por radio al cuadrado. Ese símbolo que usted ve acá, voy a hacer zoom un ratito. Mire. Este es para elevar a una potencia. En mi computadora se encuentra en la tecla que está a la parte de la letra Ñ donde tengo la llave y el corchete de apertura. Búsquela. Tiene que presionar en el teclado también hay una tecla que se llama Alt-Gr. Tiene que presionar esa más la tecla que la tiene. Presiona una vez y después pone el número 2. Aparece el signo hasta que uno pone el 2. Exacto. Listo. Muy bien. Si alguien no la tiene en su teclado, Alt-94 hace que le cargue. Si alguien no la tiene, avíseme, porfa. Porque si no, no le va a dar el resultado. Al presionar Enter, le dio 2.463.01. ¿Alguien le dio diferente? A mí, Lick. Revisemos entonces. Primero, la fórmula es igual F1 por, acá, asterisco, B2, dándole clic a la B2, luego ponemos el símbolo de exponente seguido del número 2, sin espacios ni nada, todo pegadito. Si al final sigue sin darle el resultado, tal vez me pueda compartir la pantalla y revisamos. Ya me dio Lick, gracias. Perfecto. Entonces, venimos y copiamos la fórmula. Miren, los demás me dieron cero. ¿Qué habrá pasado ahí? Veamos, fórmulas. Mostrar fórmulas. Miren. ¿Qué problemas tuvimos? Ah, es que miren, después fue por F2, F3, F4. ¿Tenemos valores en esas celdas? No. No, ¿verdad? No. Entonces, ahí está el detalle. Y ahí está la razón por la cual nosotros deshagamos la acción. Vamos a hacer uso de la referencia absoluta. Entonces, miren, vamos acá, igual, marco P y ahorita voy a venir a mi computadora a presionar la tecla F4 y debe mostrarme esos símbolos, así como está en pantalla. Si usted está en laptop y no le funciona, hay una tecla que se llama FN. Debe presionar esa y la F4 a la vez para que le realice esa acción. Pruebe. Ya me funcionó a mí, así. Perfecto. Los demás. Tiene que mostrarse así como está en pantalla. En mi caso no, y no tiene FN tampoco. Y es laptop. Sí, es laptop. No, pero debería tener esa función. Si no le funciona así nomás con el F4, debería tener la FN. Hágame un favor. Tómele una foto a su teclado y mándemela en el grupo de WhatsApp. Ok. Quiero ver por qué sí. Ya, casi. Veamos. Ahorita se lo estoy enviando. Ok. Veamos. A la par de la tecla Windows, ¿qué tecla es? ¿Por qué no la distingue usted? Sé que a la derecha tiene Alt. Ajá. Es Control. Ahí está. FN. Sí, te lo he hecho. Gracias. Ah, pues esa y F4. Revela ahí. Y me avisa si le funcionó. Perfecto, Jocelyn. Sí, ya funcionó. Ok, perfecto. Luego de eso, bueno. El por radio cuadrado. El por radio cuadrado. Gracias. Ok, entonces cuando presionamos Enter y ahora copiamos la fórmula, mire, hoy sí nos da resultado porque todas están multiplicadas por F1, que es donde tenemos pi. ¿Listo? Listo, Lick. Muy bien. Tenemos dudas con esta acción. ¿Distinguir entre referencia relativa y absoluta? La referencia de absoluta me podría servir para, digamos, estoy haciendo un cálculo en planilla y haciendo descuentos como el 3% del seguro o de la AFP. Exacto. Ahí le ayuda porque es un valor constante. Me va a decir, me va a decir a alguien, mire, maestro, pero sale más fácil que yo le ponga igual. 3.1416 por el radio al cuadrado. Entonces, cuando yo lo copie, ¿me va a funcionar? Claro, no nos va a funcionar. Pero, ¿qué pasa en esta condición? De pronto, si fuera, como dice el compañero, mire, este, la AFP antes era solo el 3% y hoy es el 7%. Entonces, voy a tener que ir a todas las fórmulas y cambiarlo. En el caso que lo hubiéramos trabajado de esta forma con números constantes. Pero, en el caso que lo hubiéramos hecho con una referencia, es que si yo cambio este valor, por ejemplo, no lo cambia, solo vea, yo le pongo 2.15. Me cambia automáticamente todos los resultados. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con las referencias a las celdas. Entonces, que si yo tengo un valor que es constante y en algún momento ese valor cambia, entonces yo puedo venir y cambiarlo en la celda y todos mis resultados van a cambiar. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender ahí con esta parte? Sí. Perfecto. Entonces, veamos ahora esta pequeña práctica. La vamos a tratar de hacer ustedes y luego yo los voy orientando. El subtotal dice que es la cantidad por el valor unitario. El impuesto es el subtotal por el impuesto de exportación que tenemos aquí a un ladito. Y el total es el subtotal más impuesto. Ahí le voy dando la fórmula que usted debe ocupar. Y al final dice la suma de todos los totales. Trabaje con eso ahorita. Y ahora. Y ahora. ¡Maldita! Le voy dando la fórmula que usted debe ocupar. Y ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Perfecto. Gracias. 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 Vamos a hacerlo y comparamos. El subtotal dice la cantidad por valor unitario. Aquí en este caso es cantidad, que lo tenemos en la C11, por el valor unitario que está en la D11. Ok. Presionamos Enter y listo. Cuando copiamos la fórmula, pasa esto. Si nos pasó que nos copió esa línea negra, al momento de copiar la fórmula, pero esto es solo al momento de copiarla, que le aparece este cuadrito, opciones de autorrelleno. Tiene que darle clic acá y decirle rellenar sin formato. Esta acción le permite, mire, que mantenga el formato original y así no nos quede como que un poquito desordenado. Ok. ¿Cómo así, José? Sí, las otras prácticas no me salen, solo referencias relativas del archivo. Ya referencias absolutas y prácticas en el de ser que nos compartió, no me los descargó. Pero si todos lo tienen. Bien extraño. Debería de, este, vuélvalo a descargar. Ah, ahorita. Y si le vuelve a aparecer sin esos, me avisa y me comparte pantalla para ayudarle. Ok. Bien, voy a continuar para mientras. Ahora, el subtotal por el impuesto. Entonces, mire, igual. Onde tenemos el subtotal? La respuesta que acabamos de obtener por el impuesto de exportación. Y como este es un valor absoluto o constante que se va a ocupar en el resto de productos. Entonces, aquí hacemos el anclaje F4. ¿Ok? Enter. Y se repite la parte donde le copia el borde superior. Entonces, usted le da clic acá. Rellenar sin formato y su tablita se mantiene lista. ¿Don José la pudo abrir? No, igual me sale. No sé por qué. Puedo, puedo ver su pantalla. Sí, claro, ahorita. Espérame, quiero ver si está para compartir. Dejaré yo de compartir. Dejale. Abajo dice compartir pantalla. Ahí estamos. Así me sale. Sí, 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 dígame. Espérame, quiero ver. Sí, sí, sí. Lo que no le salen son los nombres de las hojas abajo. Quiero ver. Una vez vi eso yo. Quiero ver. Dele clic en archivo. Ya está. Pero no me aparece. Pero no me aparece el menú, no lo veo. Ahí está. Ya me apareció. Ok. Deleí donde dice más. Abajo, abajo, abajo. Más. Opciones. Ahí a la derecha. Ahí a la derecha. Ok. Ahora déjenme acordar. Ahí téngalo. Quiero ver. A dónde era. Porque sé que hay una parte. En avanzadas. En avanzadas. La busque donde dice mostrar opciones para este libro. Está. Por ahí abajito. Quiero ver. Dele. Un poquito más abajo. Dele. 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 Ahí. Opciones de presentación. Dele un poquito más abajo. Mostrar. Pestañas de hoja. Póngale. Ahí. Esa. Ajá. Vale. Dele. Dele para abajo. No. Espéreme. Espéreme. Quiero ver la siguiente. Dele un poquito. Ok. Yo creo que esa es. Dele aceptar. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Sí. Y decía yo que sí. Gracias. Vaya. Me quedé atrás en el ejercicio anterior porque no lo encontraba. Vaya. Vaya. Ahorita vamos a ver. Que le voy a contar. Que eso justo que usted le pasó. Le pasó una vez a mi papá. Me dice no encuentro. No sé dónde están. Yo sé que trae el montón. Y la verdad que yo nunca lo había visto esa parte. Entonces le digo no hombre busquemos. Buscamos. Y ahí estaba. Así que por eso fue que le pude resolver. Ya quedó para la escuela. Ya ve que uno siempre aprende algo. Siempre aprende algo. Ok. Este es el que no hizo. Vean. Referencias absolutas. Lo que va a hacer es. Igual. F1. Y cuando le ponga F1. Va a presionar la tecla. F4. Para que le aparezcan esos signos. F4. Sí. Ah. Este. Le doy a. Donde dice área. Este. Primero se ubica. Voy a borrarlo acá. Primero se ubica en la C2. Pone igual. Y. Y le da clic. A la celda F1. Ya llegó a ese punto. Y luego F1. Después de igual. Le da clic. A la celda F1. Hasta ahí ya está. Sí. Va. Ahora. Después de poner la F1. Usted va a su teclado. Busca la tecla. F4. Y le da clic una vez. No me sale. Entonces. 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 Presione la tecla. Función. La FN. Que está a la parte de la tecla Windows. La mantiene presionada. Y después presiona F4. 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 Pero mantiene presionado FN. F4. F4. ¿Sí? No me sale. Vale. Le voy a mandar una imagen. Donde están las teclas que debe presionar. Ok. Porque ahí sí no le puedo compartir pantalla. Porque no es una pantalla. Es una computadora como tal. Quiero ver. Acá la tengo. Ahorita se lo comparto. Solo es de mantener FN presionado. Y luego F4 una vez. Lo que no sé es que sí tiene la tecla. O sí ya la encontró. Pero me voy a mandar la imagen. Voy a tomar de nuevo. Ahí van a disculpar. FN. Y F4. Ay, 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 ay. Es que a mí apretando F4 no me funciona. Pero con FN sí. Con FN sí ya le funciona. Sí, es que esa es porque las laptops tienen a veces. Unas funciones diferentes. Porque no es el teclado completo. Como en la mayoría de escritorio. ¿Verdad? El teclado normal. Maestra, en mi caso, no sé si le va a servir al compañero. Pero en mi laptop, así, tener presionado F1 y después F4 no me sale. Prácticamente es como presionarlas ambas al mismo tiempo. Y a mí así me salió. Ajá. O presiona primero FN, lo mantiene presionado y después la F4. Cualquiera de esas dos opciones. Pero sí tiene que ir primero FN. Ahí le puse ya la imagen donde están las teclas que debe presionar. Ahí perdonan los deditos. Pero salieron así. ¿Lo encontró? Sí, sí, lo encontré. Ok. ¿Le funcionó? Sí. Ok, perfecto. Gracias, compañeros. Gracias por el apoyo. El apoyo. Luego pone el asterisco para decir por y le da clic a la celda B2. Ok. Después pone el signo de exponente seguido del número 2. Ahí estamos. Ya, gracias. Ok, perfecto. Entonces, terminando acá, el total dice que es subtotal más impuestos. Entonces, igual, subtotal más impuesto. ¿Sí? Así nomás. Enter. Y repetimos la parte de rellenar sin formato. Para que nos quede nuestra tabla bonita como la teníamos. Y por último, el gran total es igual G11 más G12 más G13 más G14. Ok. Y presionamos Enter. Los que ya lo habían hecho, compare los resultados y si nos da diferente, revisemos. Tal vez yo me equivoqué. Ok. A mí me dio igual. Ah, pues no me equivoqué. Estamos bien entonces. ¿Y los demás? A mí me dio igual. Ah, perfecto. Les compartí por ahí otro archivo en WhatsApp. No sé si lo voy a poner aquí en el Zoom. Por si no lo pueden ocupar desde WhatsApp. Listo. Listo. Práctica 2, sesión 6. Y nuevamente, están las indicaciones. Mire, yo quiero acercar. Nosotros teníamos por acá, vea. En el 100. Yo quiero acercar esta información. Mire cómo lo hacemos. Marco de la A1 a la F13. O quizá me paso un poquito acá, hasta la G14. Me vengo aquí donde está el 100%. Y le digo ajustar la selección a la ventana. Entonces, mire, aceptar. Y ya me acercó Excel la información. Oye, tengo un nuevo tip para el trabajo. Cuando quiere acercar algunas celdas, no más. Sí, porque tengo que estarle dando a todo el archivo. Aumentar el Zoom. Ahora ya se va. Ahí usted puede escoger... El área que quiere acercar y listo. Ay, sí. Gracias. Chivísimo. Bien. Entonces, acá dice Comisión Dólares. Ah, me equivoco de nuevo. Comisión Dólares. Es... Ahí está mala la fórmula, ¿verdad? Pero es la venta por la comisión. Lo que está malo es el ID. Pero no le haga caso. Hágale caso a la última parte donde dice ventas por comisión. La siguiente es la venta por el porcentaje adicional. Y la última es la comisión de dólares más el suplemento dólares. ¿Ok? Aquí es porque no detecta el nombre del usuario. ¿Ok? No se preocupe. No le afecta en el resultado. Intente de nuevo hacerlo usted. ¿A dónde está esa licenciada? Disculpe que... No, les dije que les compartí el archivo por WhatsApp. Ah, perdón, perdón. Práctica 2, sesión 6. ¿Cómo era para acercar las celdas? Tiene que seleccionar las que quiere acercar. Pero me voy a alejar de nuevo. Si usted lo tiene así. Por ejemplo, si yo marco cabal la tabla. Y le doy... Aquí mire, ¿dónde está el zoom? En el 100%. Y le digo, ajustar la selección a la ventana. Mire, me pone cerca todo lo que yo seleccioné. Pero yo le puse una columna más y una fila más. Porque yo ya conocía que me lo iba a poner demasiado cerca. Entonces, le digo, ajustar la selección. Y ahí está, mire. Ya le deja un poquito de margen. Yo digo, para respirar. Pero si usted lo quiere tener así, justito. Entonces, usted marca solo las que tienen datos. Ajustar a la selección. Y ahí se lo acerca más. ¿Ok? Ok, ok. Gracias. Listo. Entonces, así usted no anda adivinando qué tanto tiene que acercar o alejar. Excel lo hace por usted. Ya ve que es tan bonito Excel. Y el que me diga lo contrario. Es mentira. Está bueno. Para mí Excel es de lo mejor. Es un universo, ¿verdad? Sí. Y créame que uno no termina de aprender. Siempre hay algo nuevo. Y eso es lo que me gusta también. Siempre hay algo. Siempre. Así que. Recuerde. Utilizar referencia, ¿verdad? Conforme va desarrollando el ejercicio, usted va a saber si son relativas o absolutas. Recuerde que las relativas son las que cambian de acuerdo a la posición de la fórmula. Y las absolutas son aquellas que no van a modificarse. Ya lo vamos a resolver juntos, pero ahorita quiero que lo intente usted. Y si alguien quiere compartir la fórmula que ocupó, genial. Así podemos ir comparando todos. Ya terminé. Muy bien. Los demás, ¿cómo vamos? Que conste, no porque ya ya terminó, todos tienen que haber terminado. Pero. Tenemos que ir avanzando. Ok. Si tiene dudas, pregunte. Es mejor preguntar. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo, Jocelyn. Muy bien. ¿Cómo vamos? Empezamos. ¿Quién me quiere dar la primera fórmula? Denme un segundito. Nadie quiere. Aníme siempre. Voy a intentar, Loli. Voy a intentar. Igual. Igual. Ajá, en comisión. Igual. Quiero ver. La B. B7. Sí. Por. Sí. La D3. Pero ahí le va a dar la F4. Perfecto. Validada. Muy bien. Eso le dio de resultado. Estamos de acuerdo. Yo sí. Pero ustedes cuéntenme. ¿Están de acuerdo? Jocelyn sí está de acuerdo. A mí que él le dio igual. Vamos la misma. Fórmula. Los demás. Le damos el OK a Juanita. Sí. OK. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, ahora, ¿quién quiere la parte del suplemento? Ya vio que no es difícil. Participar es bien fácil. Nadie. No creo. Yo me hacía todos levantando la mano para participar. vamos a ver sí, ya le digo ok, Jocelyn dice acá que el suplemento dólares como es la venta por el porcentaje adicional es igual B7 por C7, listo si queremos copiar la función sin el mouse, mire me ubico acá en la que quiero copiar, le doy control C y luego lo que vamos a hacer es ubicarnos en la siguiente celda presionar shift direccional abajo hasta donde quiero copiar yo mi fórmula y presiono enter y ahí está copiado listo así nos dio el resultado a mí me dio diferente cuánto le dio en la primera sí me dio 600 en la segunda me dio 284 480 en la tercera me dio 303.20 448 y 432 no sé por qué solo las dos primeras las dos primeras sí le funcionan bien veamos la fórmula que tiene aquí en la fila 9 tiene que ser B9 por C9 así es la fórmula no C7 está ahorita la voy a cambiarle ok revise la de arriba también porque si sigue con C7 porque C7 y C8 tienen el mismo valor por eso aquí no se dio cuenta que estaba mal hasta el siguiente porque ya era 20 entonces aquí no va ninguna celda anclada todas son variables ok ahorita lo cambio dele dele muy bien y la última la suma la suma de las comisiones quien nos ayuda alguien de la D7 más la E7 la comisión dólares más el suplemento dólares ok si estamos de acuerdo sí perfecto hay alguno anclado no verdad aquí no tenemos ninguna anclada y para terminar acá los totales en la B13 me dio 413 mil 600 ok vamos a ver igual B7 más B8 más B9 más B10 más B11 uy y por qué me sale así ahí está 413 mil 600 muy bien a los demás nos dio así el resultado sí muy bien entonces copiamos la fórmula y la pegamos y listo si nos dio así el resultado sí licenciada bien entonces mire acá en la A1 póngale su nombre y le hacemos una captura de pantalla o toma de fotografía y la enviamos ahí en el grupo de WhatsApp ok estamos acá ya listos bien ¿qué aprendimos en la sesión 6? ¿quién quiere participar? el uso de las referencias relativas y absolutas muy bien aprendimos a componer las como las pestañitas de la hoja acercamiento de las celdas por medio de Zoom por medio de Zoom pero específica digamos perfecto hoy aprendimos más que otros días hemos estado bien activos este nuevamente las gracias por esperarme y por permitirme ampliar un poquito el horario ¿verdad? a veces son cositas que se nos escapan de las manos pero se les agradece infinitamente su comprensión ok mañana hora normal nueve en punto nos veremos ok cuídense bastante pasen feliz noche y nos vemos mañana buenas noches adiós adiós buenas noches buenas noches descansen ya les comparto el video otro momento buenas noches buenas noches buenas noches bien finalizo para todos chao